Es momento de analizar este video editorial de Multiverse 19, parte 2. Aquí comenzamos viendo al titán Spikerman y como tal no es una continuación de la parte 1 porque en la parte 1 estaban peleando frente a los payasos y eso y ahorita aquí ya están como en otro lugar. Entonces ya se llevó a cabo la pelea en otro lado. Ahí están los dos titanes, Cámara y Spikerman, junto con el científico y el Pennywise. Ahí vemos que está sacando un hacha el titán Spikerman. Eso es nuevo, son nuevas armas que tienen ya. Entonces aquí están peleando con ellos. ¡Uy! Pero que escurridizos son ellos. Ahí cae. Venga. ¡Ay! Tremenda explosión. Y este también, ¿eh? El Pennywise no se queda atrás, es muy fuerte. Este capítulo sin duda es increíble. ¡Ay! Cada uno está peleando con uno. Todavía faltan más titanes por llegar. A ver qué pasa. Miren, aquí pasó muy rápido, pero aquí el titán, Cámara Man, le da un balazo al Pennywise y le revienta la cabeza. Ahí le va a disparar. Le dispara y miren lo que pasó. El científico iba a usar el cañón del tiempo, pero él no lo dejó y le lanzó fuego. Y aquí ya, él sin cabeza, ¿vean? ¡Le está saliendo otra cabeza más fea, amigos! Pero vean cómo sin cabeza podía sobrevivir igual, ¿eh? Ok, ahí le da su hacha para que le dé a este. Está buenísima la pelea, amigos, ¿eh? ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Uy! Eso está muy bueno, ¿no? Así como ¡bang! ¡Ay! Le lanza ácido al pobre y ya no ve. Y se distrae. Y aquí le saca el pantallazo rojo, amigos. ¡Uy! Pero miren, el titán parece que estaba enojado porque traía su este rojo. Entonces parece que no le hizo mucho efecto en él, ¿eh? Porque cuando... Ya hemos visto que cuando él está enojado tiene su lamparita aquí roja. Entonces yo creo que por eso no hizo mucho. Aquí ya le disparó tremendamente al Pennywise. ¿Ya? Parece que ya... Lo dejó muerto, amigos. ¡Vean! Ya nada más falta el científico malvado. ¡Ya, denle! Muy poderoso el titán cámara, la verdad. ¡Ay! Ya se van a ayudar mutuamente. ¡Excelente! Dice adiós, amigo. ¡Ay! Miren el hacha ahí en la cara, ¿eh? ¡Ay! Tremenda explosión del titán cámara. La verdad es muy fuerte, ¿eh? Ya es mi segundo Fab, entonces. ¡Ay! Este quedó bien moribundo, amigos. Oigan, ¿y ya notaron que el Pennywise cuando le disparan le sale sangre y tiene huesos y el científico tiene electricidad? Comentenme por qué creen que pasa esto. Ya está bien moribundo, pero riéndose. ¡Ay! ¡Ay! ¡No se va! Y ya no lo alcanzaron. Ya, se quedan solitos. ¿Qué está viendo? ¿Qué es lo que viene ahí? ¡Ay, no! ¡Es demasiado! ¡Ay! Miren unos payasos con ácido. ¡No puede ser! ¿Será el fin de nuestros héroes? ¡Ah! Ok, ahí van a armar algo con sus armas, obviamente. Ok. Ahí vienen los payasos. Espero que no acaben con ellos, de verdad. Ya la están cargando y ahí está su hermoso escudo. Ya cayeron todos ahí. ¿Habrán sobrevivido? Sí, sí sobrevivieron. Me encanta cómo son ahora muy poderosos. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién es ese? Y quiero que vean las mangas de este nuevo personaje. Así es. Es el mismo que estaba grabando en la parte 1. Que se puede hacer invisible. Y miren, ese es Photoman que aparecía en algunos shorts antiguos de R.O.M. Studio. con Garden of Bambam. Si les gustaría que les cuente la historia de este personaje, suscríbanse a mi canal. Ahí se ve que se quita la invisibilidad. Se ve muy elegante. Y pues lo saluda. ¿Ustedes qué creen que está haciendo este personaje en este universo? Y para los que creíamos que venían los Pencil Man, por esto que vimos en el episodio 18, que son los lápices y la palabra man, bueno, pues Dom Studio dijo que sí van a llegar, pero no nos va a decir cuándo. Así que tenemos que esperar. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.